Yo ayer tenía un evento programado para las 2 de la tarde y hacia las 10 y media de la mañana fueron a visitar a un sobrino a la casa de él y un señor a través de la ventana le dijo que me avisara a mí, que tuviera cuidado, que se iban a entrar a mi casa y me iban a hacer daño por el tema político. Que sabían dónde estaba yo, que a qué hora llegaba, como toda mi rutina diaria. El señor detrás, o sea, cuando él fue a salir a hablar con él, el señor se escondió detrás de unos matorrales y tenía la moto parqueada más adelante y cogió la moto y se fue. No se logró ver, el señor era pues un señor de edad media, con bigote, pero realmente no se pudo ver ningún otro tipo de señal en la moto, como la placa o las características de la moto. Yo les dije, pues eso hay que denunciarlo. Nosotros no podemos permitir este tipo de amenazas e intimidaciones porque uno no sabe si es una broma, si es para intimidar, si es para amedrentar o si es una situación seria. Y yo pienso que uno tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y eso no lo hice ayer inmediatamente porque estaba en la programación de mi actividad y no quería, pues ya tenía todas las personas convocadas, todo organizado y no quería dejar pues como de lado ese proceso. Pero hoy voy a hacer todas las denuncias correspondientes. Ayer varias personas me llamaron a asesorarme sobre qué era lo que tenía que hacer y eso lo voy a hacer en el transcurso del día de hoy. Gracias.